Para bailar un buen son Para bailar un buen son Tú necesitas saber Aunque te comien tus pies Tú lo podrás aprender Es un ritmo muy sencillo Solo hay que ponerle el alma Y verás cuando la embrenca Cómo no te salde bajo el culpé En Brasil bailando zamba En Colombia el baile nato Pero en mi Cuba sí que se baila el sol ¿Eh? Así que... ¿Azogera ñaña? Como en mi Cuba nadie baila el sol Escucha lo que traigo ahora Pa' que te vayas Como en mi Cuba nadie baila el sol Como tu novia soñado Suavecito en Pagabreda Mi Cuba nadie baila el sol Mi abuelita lo bailó Tu cosa ya corta y tacón Como en mi Cuba nadie baila el sol Y ahora suelta la muleta y el bastón Como en mi Cuba nadie baila el sol Para bailar Mi cabenimiento sozo ¡Ey! ¡Drumbo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok! ¡Ok! Colombia y su vallenato, eso sí que suena bien Puerto Rico con su plena, hace mujer en proteín Me voy a Santo Domingo, un rato a bailar merengue Pues no se puede negar, que allí se forme el jelengue No quiero que se molesten, con lo que voy a decir Y el son es lo más sublime Para el alma de latir, cuando yo llego a la fiesta Recolibe, llegaron los cubanos, ya llegaron los pocos Ya llegaron los criollos, llegaron quienes faltaban Van llegando los cantantes, van llegando los artistas Se pone buena la fiesta Se pone buena la fiesta ¡Arriba! 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 Recorre, recorre, arriba, recorre, 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 rec ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!